Hoy es Navidad y yo estoy sentado aquí en mi carro haciendo un recuento de todo lo vivido en el año 2023. Soy testigo de muchas cosas que han florecido positivamente y de muchas cosas que han desaparecido negativamente en mi vida. Soy un fiel seguidor de que los seres humanos tenemos diferentes puntos marginales y que muchas veces no sabemos distribuirlo para nuestro bienestar. Yo no culpo a nadie. Yo no culpo a nadie por mí, por mis desaciertos. Yo no culpo a nadie por mis errores. Y al mismo tiempo, dejo correr lo más gentil de mi ADN para siempre estar bien conmigo y con Dios. Me molesta mucho la discordia emocional que tengo alrededor. Me duele mucho la desesperanza humana que tengo a mi alrededor. Me está crucificando la inocencia de tanto y tanto y tanto y tanto reproche en mi vida. El 2023 me ha enseñado a crecer. Me ha enseñado a ser fuerte. Me ha enseñado sobre todas las cosas a discernir y a mantenerme totalmente ecuánime cuando sé que por dentro estoy que reviento. Yo creo que esa cualidad me hará sobrevivir mucho. Me hará descubrir nuevas fronteras enigmáticas mucho mejores y mucho más atractivas. La música ha sido un renglón fundamental en mi vida porque yo le juro delante de Dios que yo sin la música ya me hubiera muerto o simplemente sería un gollejo en extinción. sin duda es la música diríamos el mejor antídoto para mantener las fuerzas. yo sé que parte de mi corazón está derrumbado, yo sé que parte de mi alma está en soledad, está en penurias, está en la oscuridad. Pero yo me agarro de Dios. yo me multiplico en Dios. Yo me multiplico a Dios en mí. Yo triplico la fe y le pido todos los días que me mantenga en pie. El dolor por la pérdida de mi hija solo de 22 años ha sido algo monumentalmente esquizofrénico. y aunque me vaya encantando, riendo, ese dolor me transpira cada centímetro de mi cuerpo. Y he aprendido a sobrevivir con ese dolor porque tengo dos, tres, dos princesas y un príncipe que amo y que adoro con toda mi vida y son mis hijos. Oxana, Jorgito e Ismene está en el cielo. Suani González y también amada María y también Dayana. Yo espero que el 24 me traiga mucha paz. Mucho desenvolvimiento espiritual y una fuerza hegemónica para continuar mi vida sin tener que desaprovechar absolutamente ninguna oportunidad. Hoy mi sangre hoy los perfiles de mi alma, de mi cuerpo se llaman soledad. Trato de estirar todo lo más que pueda la inocencia de mi mente para que siga admirando y siga viviendo. y gracias a muchos que me arropan que creen en mí que me hacen ver que lo más importante es el tiempo y la vida. Hoy en esta Navidad y en este fin de año mando un mensaje de positividad de cariño y respeto para todo el mundo. vamos a romper cada fragilidad que dañe nuestra alma. Vamos a levantarnos en el espíritu y en la fe para desarticulizar todo lo negativo que nos pueda llegar. vamos a hacer vamos a hacerlo así no nos lo obleguemos jamás no no nos obleguemos amémonos amemos al prójimo respetemos al después al otro al tiempo a la vida yo seguiré creando y seguiré creyendo en las oportunidades que me están llegando y de antemano agradezco eternamente a las personas que sé que están trabajando para darme una oportunidad en este 2024 me convierto en el mejor dispositivo de agradecimiento para todas las personas que sí creen en mí que piensan que Dios me regaló un talento y que tarde o temprano hará justicia yo los bendigo a todos yo les deseo unas felices navidades a todos un próspero año nuevo a todos que el 2024 sea un año de salud 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 logros y éxitos espirituales y personales para todos los que están enfermos hoy los que sufren una enfermedad los que están presos los que no tienen un plato de comida caliente yo le pido a Dios que los bendiga que les dé fuerza gracias gracias por quererme gracias por respetarme gracias por seguirme gracias por escucharme ojalá la vida me dé el próximo paso lleno de mucho amor mucho amor y que esta soledad espiritual mental y psicológica que me cubre hoy sea alejada de mi vida gracias a todos feliz navidad próspero 2024 y tomen el único consejo positivo que siempre doy hay que vivir aprovechen el tiempo amen a sus hijos y a su familia y no culpemos a nadie por nada de lo que sucede en nuestra vida todos somos culpables todos cometemos errores bendiciones salud gracias gracias gracias